El primer día del año 2016, ahí le vamos a mandar un saludo para toda la raza que está desde muy temprano por acá con nosotros, compadrito. Y para dar inicio, compadre, esta noche, queremos la presentación, es la de mis amigos, por supuesto, de sensación, sensación costeña, compadre. ¿Cómo está la raza de la tierra caliente? Paisanos, en torno a buena, vamos a gozar, como dice el de Vida Rico. Paisanos, en torno a buena, vamos a gozar, como dice el de Vida Rico. Paisanos, en torno a buena, vamos a gozar, vamos a gozar, como dice el de Vida Rico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!